Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, nosotros venimos documentando, recopilando y sistematizando casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales del tipo falso positivo, más o menos desde el año 2008 que hacemos presencia y documentamos hechos tanto del Huila como del departamento del Caquetá. Para este informe hemos documentado un total de 97 casos que recogen 157 víctimas entre los periodos del año 2002-2009 que presuntamente fueron asesinadas y presentadas con muertes en combate que eran personas civiles por parte de miembros de la fuerza pública. ¿Quiénes están invitados y convocados a este encuentro? Bueno, el día de hoy en la ciudad de Florencia, en el Salón Guacamayas de la Universidad de la Amazonía, estamos reunidos víctimas, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, organizaciones de derechos humanos, tanto el Observatorio Surcolombiano como la Corporación Caguán Vive que participamos en el proceso de recolección e investigación para escribir este informe. Están la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Personería de Florencia nos está acompañando, los otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Y preside el evento la magistrada Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, una vez ella y todos estén, digamos, al tanto de este informe, ¿qué se espera que siga dentro de este proceso? Nosotros estamos haciendo este informe esperando que sea focalizado en el marco del caso 003 de muertes ilegítimas presentadas en combate. Esperamos que sea focalizado el Departamento del Cajeta y en este caso la doceada brigada dentro de las investigaciones que viene haciendo la Jurisdicción Especial de Paz para sancionar a los máximos responsables de estos hechos. Hasta el momento no está focalizado dentro de este caso el Departamento del Caquetá. Además, el Caquetá no ha presentado informes ante la Jurisdicción Especial de Paz, que es la forma de acceder a este órgano de búsqueda de verdad y justicia. Este es el primer informe y queremos que este abra la posibilidad de que muchas otras víctimas de otros hechos victimizantes también presenten sus informes a la Jurisdicción Especial de Paz en la búsqueda de la verdad como un derecho fundamental de las víctimas. Bien, pues de esta manera se abre entonces la posibilidad para que los familiares de las personas que fueron víctimas de lo que se conoce como los falsos positivos puedan empezar a acceder a los temas de verdad, justicia y reparación mediante la Jurisdicción Especial para la Paz. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Eliana Cruz Aponte para la Paz Eliana Cruz Aponte para la Paz